Si tienes entre 18 y 29 años y quieres fortalecer tus competencias digitales y laborales, entonces esta oportunidad es para ti. Aquí te contamos más sobre la beca Jóvenes Bicentenario 3.0, lanzada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en alianza con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Esta nueva convocatoria beneficiará a mil jóvenes, y tú puedes ser uno de ellos. Se ofrecerán 11 cursos de tecnologías digitales con alta empleabilidad como Data Analytics para Marketing, Diseñador UX, UI, Desarrollador de E-Commerce, entre otros. A la fecha se han otorgado más de 4.000 becas a nivel nacional. Si quieres ser uno de los beneficiarios de esta tercera convocatoria, ingresa a www.gov.p slash beca Jóvenes Bicentenario y postula. Desde el gobierno seguimos apostando por el talento de nuestros jóvenes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Gracias. 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 Gracias.